¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Guarda, amigos, atenta, que ya lo voy a hacer. ¿Cuándo? Nadie sabe... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo tengo nada. ¿Qué es eso? Niño sumado. Pero... ¿Qué ven mis ojos? Yo creo que son comidas, no los hacen todo bien. ¡Son duendes! ¡El señor Bobo! ¡Ábrelo! ¿Está listo? ¡Sí, es mío! ¡Demuéldeselo! ¿Me voy a poner a pedirle un ratito más? ¡Demuéldeselo! ¡Bye! ¡Señor Bobo, te he echado de venir! ¡Nunca más te dejaré solo! ¿Soy yo el único que está jugando? ¡Que son duendes! ¿Qué? ¿Que yo lo he dicho yo? ¡Tienes que marcharnos ahora mismo! ¡Eh! ¡Que acabamos de llegar! ¡Vamos! ¡El sillón está en la puerta! ¡Espera! ¡No se ha agarrado! ¡No! ¡Se ha agarrado! ¡Los hombres vienen aquí! ¡Los hombres los recorreros! ¡Los hombres los recorreros! ¡Los hombres los recorreros! ¿Os pasa algo? ¡Os notan nerviosos! ¡No, no, nada! ¿Por qué miréis tanto por aquí? ¡Aquí hay datos encerrados! ¡Achí! ¡Achí! ¡Es que se lo hayan encerrado! ¡Niño sumado! ¡Aquí hay niños sumados! ¡Está segura! ¡Es imposible que vayan aquí solo! ¡Y vuelan a niños mal! ¡Van! ¡Estás podrito! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Es que cuando le pongo nerviosos se me escapa sin querer! ¿Qué haces? ¡Lo sabía! ¡Niño! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si te vas aquí! ¡Aquí! ¡Aquí no te importa! ¡Vosotros! ¡Tenéis algo que debes ir! ¡Nosotros! 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 ¡Nos! ¡No te van a enseñar todo! ¡Por eso vinimos aquí... para recuperarlo! ¡Pero ahora tenemos aquí al Señor Povo! No se puede dejar ni un salón en el YouTube, solo. Y ahora mismo la habitación de juegos que habría dejado, todo es ordenada.